¿Qué es el Centro Cultural Español? Mi nombre es Gonzalo Herrera, soy diseñador de vestuario y estoy exponiendo en el Centro Cultural España. La colección se llama Por la Razón o la Fuerza y se define en la destrucción de los códigos tradicionales de la ropa, también como en la destrucción de los códigos del uniforme militar, pero con mucho sentido del humor y bien sarcástico. Ya que hay tantas diferencias en nuestro país, sociales y políticas, como que todo lo veo doble, espalda con espalda, trato de juzgar, también me pregunto qué es formal, qué es informal, yo soy diseñador de ropa de hombre, así que siempre pienso en el cuerpo humano, en la figura del hombre y cuestionándome siempre en el género, de qué es para hombre, qué es para mujer, cuál es el frente, cuál es la espalda, qué es la polera, qué es la camisa. Esas son las cosas que me cuestiono y tratar de encontrar una complejidad en la simplicidad de las cosas. Música Esta colección fue inspirada desde el momento en que vi a los estudiantes que irrumpieron el Palacio de la Moneda el año pasado, iban todos con bolsos naranjo y capuchas naranjas, así que dije tengo que hacer algo con esto. También me inspira mucho el mundo en que me rodeo. Vivía en el extranjero antes y desde que volví a Chile veo mucha televisión nacional, televisión chilena y me río, también miro con punto sarcástico a lo que se habla diariamente en la televisión y a lo que pasa en mi entorno a diario. En realidad lo del uniforme militar salió porque naturalmente los hombres nos vestimos de acuerdo a nuestros gustos musicales. Entonces de repente como en la música tecno industrial hay mucho uniforme, entonces agarré esto para ponerle un punto de vista político a la colección, pero también de transformarlo en algo que pueda servir para los dos géneros, el masculino y el femenino y cuestionarme eso. Creo que debería venir la gente a ver esta exposición para que vean la diferencia de todo el trabajo que estamos ofreciendo los cuatro diseñadores chilenos. La moda y el arte igual van ligados porque siempre hay inspiración y hay arte detrás de ellos y si estamos invitados a una galería de arte, bien, para que la gente pueda venir a mirar y a tener su punto de vista.